Música Paz, unión, armonía y solidaridad deben ser la esencia de nuestro pueblo profundamente religioso. Desde la Iglesia de San Francisco de Quito, espacio simbólico del cual parte la procesión Jesús del Gran Poder, quiero invitarles a visitar nuestros pueblos, ciudades y comunidades cargados de historia, espiritualidad y belleza. Costa, Andes, Amazonía y Galápagos, cuatro mundos que debemos seguir recorriendo, cuidando su entorno natural, respetando a sus niños, niñas y adolescentes, a su gente, a su cultura. Y contribuyendo a mejorar la calidad de vida de las y los ecuatorianos. Que esta Semana Mayor, que concluye el Domingo de Resurrección, sea entonces una razón más para recorrer los destinos que ofrece el Ecuador en sus 22 provincias. Vamos al encuentro con la fe, en las procesiones Cristo del Consuelo en la provincia de Guayas, el Señor de la Pasión en Azuay, la recreación viva de la Pasión y Crucifixión de Jesucristo en Loja, el Señor del Buen Suceso en la provincia de Chimborazo o la procesión de Puerto Ayora en Galápagos. Vamos al encuentro también con las diversas manifestaciones multiculturales que existen en muchas localidades del país, donde además se ofrecen deliciosos platos tradicionales como la fanesca, el arroz con leche o el puré de papa, que unen a las familias, a los amigos y vecinos y fortalecen nuestra identidad ecuatoriana. Visitemos igualmente otros patrimonios de enorme significado, como los santuarios Virgen de Aguasanta en Baños, el Quinche en Pichincha, el Cisne en Loja, la Purísima en Macas, Nuestra Señora de Montserrat en Montecristi o el Ángel en Carchi. El turismo es una herramienta esencial para alcanzar la equidad y unir a nuestro maravilloso país con sus 13 nacionalidades indígenas, ciudadanos afroecuatorianos, mestizos y migrantes. Recordemos, Ecuador eres tú, seamos buenos turistas y grandes anfitriones. Urquus yahtakuna manpas, antizuyo manpas, galapagos manpasmi, tsaiai usantzich. Sinapas, tsaikunapi kauzakunata, tsaikunapi imatiaskakunata, rikurianamikantzich. Kaisa marina punja kunapika, Ecuador yahtapikah, iskaichunga iskaimarkaman, rikzingapagritsich. Tauka rikunakunamitiang. Sinajatak, shikan mikunakunapazmitianga. Mikunaiai faneskan iskapazmitianga. Shikan markakunapi, shikan rikunakunamitianga. Chashna rikzispami, ashtawan ali tandanakui ushashun. Yuya rishunchih. Kan mi, Ecuador kangi. Kusikushpa rikzingapagri. Rikzingapashamuskunata, kusiliachaski.